Hola chiquillos ¿Cómo están? Vamos Ayer terminamos super tarde Se que Estoy un poquito Estoy un poquito Está engañado Vamos a enchufar el stick Vamos a arrancar un ratito Una horita yo creo Salvo que llegue compañía como ayer Y nos quedamos un poco más tarde Tengo unas Pilsen comprar hoy día pero son un poquito más Cuicas Mentira que me pongo a transmitir Y justo va el tío No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, en la Season 3 no prometieron tocar a los Lens. Ahora prometieron tocar a los Lens. Como ya tiene Rollbar, pero bueno en ese momento están optimizando algo para que sea mejor de la historia. De hecho en la Season 3 en trama real creo yo fue que la WAD salió muy apurada. Como en el departamento, en el marketing se gastaron todas las lucas del desbalanceo En que no explotó todo Aparte yo creo que es la primera vez que Murray asistía esta Wall-E y tiene con tanto control Me di la cagolosa Lo debo esto, perfecto Un nuevo challenger Oye, pero calmado Cuando prometieron un nuevo golpe, le pusieron un nuevo golpe a los monos Cuando prometieron balancearlo, en ese momento habían balanceado Si el trauma fue que los DLC venían sin balanceo Ahí la cagaron El héroe fue el primer mono que cayó nuevo y sin ninguna wea Y rompieron la wea Pero si tu madre de la season 3 El héroe no esta mal ¿Cachai? Zafina Meh, ¿cachai? No rompe el juego Si, cachai Megas No rompe el juego No rompe el juego No rompe el juego Moreno Ese peroietro ¡Suscríbete al canal! 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 No, no se paró para el medio Cinco lucas, compadre, está puesto ¿Qué tiene que ser, igual o peor? ¿Qué bien hay? Cinco lucas ¿Eres capaz de poner las monedas donde morir la boca? ¿Me gusta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Eres unido que yo he I que he I que he he I que Acuado en la avecina en la avecina ¿Qué copa del Wifi no copa? ¡Suscríbete! 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 El wifi compadre está diseñado para correr con pifes No es para alta latencia, jamás lo hace Está diseñado para pasar por un lado una reja Para rebotar por un lado, para llegar por otro lado Busca algún que cache un poquito de venta, existe que sea así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un beso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Shit! oh ah big punch round 2 bueno que eso? que contai? no 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 Nembo Chorus No, no. Nop. No, no me hace así. No voy a hacer... Sorry, Chorus. Trabajo en Red. No voy a hacer así. 3, 2, 3, 2, 1. ¡No! 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 ¿Cualquier bueno con un curso se viene así? ¿Cómo que parece que ustedes lo hacen así? Aquí vos, Leal Blast me dice que la cuarta temporada va a ser parte de la tercera, así que estoy diciendo que apueste 5 lo quita. Y ya me está diciendo que sea wifi y no esté automáticamente a ser malo. Es que, en teoría, es más malo de enseñar. ¡Mira los peas subo un poco en una patada! ¡Oye! ¡Que veis! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, que pena... Nada por bien Vale, vale Vale De verdad no cuento que he visto en la gente ¡Suscríbete! Así que puede ser el cambio, te pongo a hacer el cambio, solo te pongo el cambio de... Es que el Wifi en si echa a perder, vos podes tener una web de giga llegando a tu casa, ni Wifi, compadre, hasta el Micronome te puede hacer interferencia, ese es el problema Si, el Ranker La defensa está super rara y loco, me pareciera que se cubrieran solo abajo, de hecho cuando le pego abajo, es esta distancia solamente Y solamente le pego cuando él hace algo, si estoy quieto no le llega nada Tiene una respuesta muy bacana, es para el 6x3, como que hace una Wifi, se pasa para que... ¡Párate! ¡Por lo que no va a sacar alás y me ha темidlo! ¡No va a sacar alas ganas, por lo que me ha seize! ¡Por qué ya noшая60, no va a sacar nada! ¡Y, pegue a sacar alas! ¡Cとか y los ausponYO! ¡ Hospitalmente tenemos a sacar a Agora! Super raro, me pareciera que no me llevaron un botón A ver, me lo cague A ver, me lo cague Es raro, es que... Lo que pasa es que ahí estoy así ya, el logro sale raro, pero mira la de falsa A ver, me lo cague A ver, me lo cague Me lo cague Yo, me lo cague ¡Suscríbete! 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 Es que ven lo que se come man, y los combos que saca de repente, eléctrico, bien hecho, 6TB eléctrico, esa es más difícil que una chucha man Si el mismo motivo me apete a jugar un PC, ¿por qué existen estas? No, y se puede man Y esta semana que viene voy a empezar a jugar un PC Por si acaso no va a ser Y ya no se ve La espalda no llega Pero tampoco Oye, ¿quién no? ¡Uy! ¡No le llega, no le llega! ¡No le llega! ¡No le llega! Tomasito que sea el de nuevo. Cuando hay pocas peleas te salen así como... ...porádicas, la misma gente por el que no. En una, es una voz que es un poco loco. Cuando Heihachi pega abajo, dice... Tiene un grito bien especial cuando pega el combo abajo. En una, me pegó el combo abajo. Lo voy a tirar de nuevo porque escuché el ruido... ...y salió con los patados a la hora. Y yo sé que Heihachi no grita con esa patada a la hora. Entonces ahí me ocurre que pueden haber macros de Dormei... ...que canceló una o algo, ¿no? Porque se escuchó el grito de Heihachi pegando abajo. ¡No! 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 ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Pero, no tengo garantía que este juego juega así bien! ¿Ves a ver cómo lo tengo que jugar en PC? Yo no sé cuándo prende un stack, cuándo lo paga... Sí, pero en PC no lo hará, porque si hay una Splay tenéis la garantía de que si uno quiere hacerlo va a tener que darse la mansa paja y hacerlo. En cambio esto va a ir a internet, bajáis unos macros fulliales, aprendidos y dejáis un botón haciendo patrach... Así es para atrás y luego la voy a hacer patrach. Pasa igual lo que el R20... ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡No sea fácil! ¡Ah! ¡No! ¡No es un chique! ¡No es un chique ser humano! ¡No es lo que pasa! ¡Ah! ¡No es un chique ser humano! ¡Me da un chique ser humano! ¡Oye! ¡No es un chique ser humano! ¡No es nuestro chique ser humano! ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿cachai? Entonces, a veces el loco... Y después como que... Que se come esa hueá No hay consistencia en el juego Entonces, huele, yo a la cagona, ese tipo de cosas Y es un colegio de gente, y por lo final, tu fe con alguien, hay consistencia Se come ciertas cosas, no se come ciertas... ¡Viste! ¡Se fue o no! Bueno... Me da un segundo, chiquillo Y voy por una Killsen Oye, Killsu, no quiero degustarte, hue Estuvimos hasta como las 5, ya ¡Suscríbete! 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 en venta ¡Suscríbete! Pero que lo mata, se puede romper La semana que viene Voy por un Play ¡Suscríbete! Nosöylece que yo nada Estaba a perder esta visión Un osito El galito, fuera Le he contado que me sé el oso de memoria Todo el de memoria y memoria Pero este es uno de Vega Nevasa Flanagan Seguirá Por ejemplo con este logo Pasa lo que pasa con el online Que si viene buena señal Hay un delay más notable con cierta gente Y es porque el rollback no alcanza a agarrar vengas Mira para amarillo Tengo el 2 Tengo el bloque abajo No lo han pasado No es feliz Dejaban Que suspenso Lo han visto Nunca Tengo un bloque abajo Dejaban Tengo un bloque abajo Lo han visto No! 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 Lo! Ahora quede un botón para agarrar acá y algo para abajo que esta guay más que más. Ahora también. Oye, mi abranco, casi palazzo. Ah, no he cansado de salir de ahí. Vale. Voy a andar, voy a salir. No, eso es arreglar cuando arreglen el rollback. Que es lo que dijeron que van a hacer hoy. Eh, Chorolet Blast, no defiende el W5-1, por favor no lo caiga. Aunque eso es milagro que ande bien, no hay problema que no ande bien. A ver. ¡Suscríbete! ¡Dale! Ah, tengo uno también atlema. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡K.O! ¡Round 3! ¡Fight! ¡Me regalé! ¡Me regalé! ¡Eh! ¡Me regalé! ¡K.O! ¡Launch el balasor! ¡Fight! ¡Me regalé! 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 ¡Suscríbete! ¡Muja! 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 ¡Gres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se va! ¡Se va a sonar!! ¡Vamos a sonar! Si lo vende, bueno te lo prometo Vámelo conmigo Acá, un enemigo Echá lo león, la moleta Vende cale de 20 mts hasta diciembre Ah, no me salió. Me puede matar, bueno. Ah, no sé ahora. Buena, nada, me la hizo. Vamos, vamos. Paraparapapam. Bueno, ahí está cable USB de 20mW. Quince metros acá. Quince metros acá. Quince metros acá. Buah, me vamos a hacer con chat, tío. Buah. 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 Puta, acá lo que me ha quedado así es que se le cerró el juego, buah. Loca. Ah, ni pasa. Para internet. Internet. No y se le cerra la dica. Great. Ya me llaman. Digo, vamos a hacer Google. Hola, no. Ya vamos a hacer Google. Vamos a hacer Google. Para datos, vamos a hacer Google. Si, hay algo que hay que meter. Si, bueno. ahí está link de amazon, cable de 20 metros esto como 20 y 40 lo que vamos a ver porque es amazon que lo hemos convertido a dolibre a dolibre.com internet, internet el mercado libre está lleno el mercado libre está lleno estoy viendo el mercado libre también en calera lo estoy buscando mientras está a ver a ver de mi la búsqueda buena que puse el mercado libre en la primera puse ethernet, 20 metros, mercado libre, salieron al tiro como 40 esta bueno choro compadre, no es de mala onda pero de verdad cabe luego cabe estos juegos bullion corren con 2 milisegundos de latencia no 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 Tienes que ir a mi lado. A mi lado. Ahí hay que agacharse. Ya, pero mira, yo sé que no es fácil. Pero espero que si quieres hacerlo bien. Quieres hacerlo como de calidad. Que no te preocupes o algo. Es que hay que tomar tu tiempo un poco. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Si de verdad quería hacerlo. Me descanso de llegar hasta el tiempo un día así como un proyecto de fin de semana. Oh, mira. Un proyecto de fin de semana y luego de ahí. Y de ahí nunca más ganamos para evitar. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero tranqui mira. Eventualmente quizás en tu casa después llegue otro lado de internet. O... O... Es más de hecho. Alguna compañía. Tú le pagáis un poquito de extra. Y luego te instala el cable. Te tira el cable por otro lado. Cachai. No lo veis ahora. Pero después es una inversión. Cachai. Si... Faltan meses para que esta hueá salga. Cachai. Y para que te dé drama. Como para que la gente te cancela en la pelea. O de repente no lo van a hacer. Porque tú, cachai. Igual ni poca gente está jugando. Entonces yo me voy a decir. Puta. A no jugar con nadie. Igual puede jugar con alguien con wifi. UhmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, pero dice! ¡K.O! ¡Me arrasqué! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuele K.O! ¡Suscríbete! ¡ lotsos mill minimum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Soy yo? Aaaaah, ¿Soy yo? No, fue que... Me escuché dos veces el... No, pensé que era yo Me llegó como el eco de... ¿Me escucharon? Que son los dos... Ya quizás no se sienten en el... Me escuché dos veces que la barra se abrió Ah, estoy como logré esto y yo dimos dos más Yo soy raro, se casó Round 1 Fight 5 у 1 2 2 1 2 5 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo escuchar? No, pero tuve tiempo ahí costar mucho el audio... Bueno, contarte en realidad... ...¡Ambga un paro! ¡Ambga! ¡Suscríbete al canal! ¡Justay! ah No hay nada, no hay nada ¡Jaja! ¡Ahhh! ¡Que cae cae cae! ¡Ay, pero por trabajo! ¡Aquí se que han pisado en el otro! LATOTO Hola a Blast ¿Haciste tu? Jaja Si por mi Vos sos gosnazas No, si estoy en formato No, no, no le doy a fuck y yo le digo... I don't give a... I don't give a fuck Si te vuelves a hacer cosas diferentes. Aprovecho de ver la diferencia con el juego. En la otra parte tiene ese problema de que la... ¡Va! 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 ¡Va Ahora se nota que funciona, guarda. Oh, bueno. Se preocupa que hay una arma, se separa con su buff, y así. No, 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 no lo pensé en cuando va a ser bueno. Uh, yo hice golpeado. Oye... eso es diferente ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Creo que un podita del vez ¡No, se arrastró! ¡Oye, ese es uno saltito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿No te gustan los dos de las las? ¿Algo así? Siempre dicen que este Tekken no es Tekken que la aguja... La dura, si un personaje está en el juego es cuarto del juego Como que es lo que hay así que tenéis que trabajar ese tipo de cosas, hombre Si no, mira Argentina como está Pero no es la impresión de que nadie se le tira al lado a meter al lado de ninguna persona Tenía mucha tensión strike ¡Ya! ¿Todo del juego se lea con? ¿Estar al lado? ¡ä! ¡Ester al lado! ¡Ester al lado! ¡Ester al lado! ¡Ester al lado! No, 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 no. Juan lo caché. Oh, qué bonito, Juan. Oye, está la raza de combo. Oh, bueno. Oh, seguí al primero, Juan. Que trata. Le hizo super bien, Juan. No, 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 no. Yo te metí por ejemplo a ver muchachos en Argentina del torneo, y que los volvés aquí, que los volvés allá, que los volvés aquí. Y pareciera que no se dieron cuenta que un drama está roto hasta el pico, y que... Y que a Droid todavía le faltan como un montón de partes encima para que él como nivelado en el resto. Y eso es una cosa que a mí me sorprende, Galeta, Juan. Que igual como que en Argentina hay harta cultura, entonces como que esto sea como un punto de inflexión para allá. Yo creo que he convinto dos veces al torneo de Doyen y me han felicitado, Juan. Fight. Soledad que X que activas ahora. Round 2. Fight. Claro. Es el juego, que lo dejaba en la alta tierra Pero no llevaban a fuego, prenden Prenden parte al fuego Prenden Que fuego o el incluye, que fuego o el incluye Que fuego o el incluye Uh Bueno K.O. Round 3 Fight Bueno Es que ese juego lo tiene El Tekken lo tiene Es parte del Tekken K.O. Si el juego lo tiene Ya es parte del juego Es como si en este juego le metió una guerra especial Y dije no, esos garros no son Tekken Oh! K.O. K.O. Final Round Fight Quen No hay Ah, justo ahí Más de la batalla. Te vayas. Dejadme de la batalla. Claro, van a seguir haciendo eso porque trae gente al juego. Y no podía evitarlo ¿cachai? Si queréis por el juego, tenéis que saber que el juego tiene esto. Si queréis por el juego, tenéis que saber que el juego tiene esto. Tenéis... Y... hay que lidiar con eso no es lo que... ¿cachai? La Elisa ya es parte del juego, Elisa 2B. Y esa cual lo inventó Namco, y va a seguir siendo parte del juego y va a seguir siendo parte del juego, va a seguir teniendo la rita. ¿Qué vais a hacer? ¿Vai a taparte luego? ¿Cuándo sacar la pantalla y decir no, 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 esta buena no es Tekken, no es Tekken, no es mejor con ella? ¿Cómo le haré? ¿Qué va a taparte? ¿Qué va a tapar? ¿Qué va a taparte? ¿Qué va a taparte? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, la dura, yo no tuve Play 1, así que no tengo cuidado de derrogar Yo pasé el turno a Nintendo en Play 2 Porque me lo compré yo, me lo compré sobre el viejo más encima Me lo compré como al final de la vida de Play 2, me compré en mi primera Play 2 Así que me voy a ver a la consola PlayStation Y lo compré para jugar Tekken 6 No, 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 no te escribí No, no, no te escribí Es una espada de contra ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 O sea, he visto videos del juego, y se ve como vagan, y los modos se transforman, y hacen combos, cambiándose de modos. Se ve como curle, ¿vale? El problema es que el mundo de los juegos han tocado los chicos, yo los veo ahora, y es como que no tiene la misma oferta conmigo, porque no tengo la... ¿Cuál es la palabra? La nostalgia de la weá, ¿cachai? Pues para mí es como un juego viejo de play, de pelea. No tengo idea si era entretenido, bueno. Tengo entendido que sí, y si hay mucha gente lo nombra, tengo varios amigos que lo nombra, pero no lo conozco, no tuve la oportunidad de hacerlo. Como te decía, The Super Nintendo Play 2, final de su vida. Y cuando caché la promoción de The Swan de PlayStation, con Jim me compró en la Play 3. Y años después, la weá salió y era con un truco multiconsola. ¿Qué? ¿Que se corra? Gui, se corra. Gui. Te 골�amos. Gui. Then falas del conocido el t Baumel, y risos. Hume. Si, laianta está. Cu-c-cot. Qua, soy. Un almacón de cooperabilidad ybanse, T weplas de attacked, ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Solid! Me ha puesto un botón de bala pero no funcionaba bien la cara ¿Cómo se sabe lo que gusta pegarle a los hilos? No, no, allá hay armor, armor ¿Qué? ¿Llevo a Galix ojo? ¡Armor, armor! ¡Dios! ¡Pues a verle! ¡Nos! ¡Papagate! ¡Nos! Y yo tengo como basal no, ¿no? ¡Auven! ¡Base, botán! Bueno, ahí está. Armon. Oh, mi marcado. ah 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 Oh, hay un poco, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. En realidad running 1 es como lo mismo. Hay como una técnica que vamos a jugar al grupo atrás, pero como lo hice con el donje. Y la otra, ah, van a hacer de paso. Ah, va. 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 Eh. Oh, va. Vamos a ir. Toma. Uh, ¿qué van a flat? Calera. ¡Vamos! Va. Toma, va. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero no tengo que burlar Lo que me tiene que burlar con tu arma que voy a agarrar a tu arma Ya está así como un mes que estaba acá yo raro Vamos a tu arma Chazo, otro arma Jajaja, estoy susquita por leplas No, no, no No, no Yo estaba pensando que le tomaba Es que el trigo yo tenía que serrase ahí teniendo como un arma, entonces... Seguí la palanca que le hizo abajo, ¿cierto? Llega el tipo No Armos, que chaito, eh Armos, armos No, 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 si tengo una vez estaba alternada Llega el tipo Armos Vale. Vamos. Un poquito raro. Ah, no sé por qué. Me pongo en el lugar. Si hay que tirar el martelo al gato. No, no hay nada. No hay nada. No, caché. Que llega el Diego más grande. ¡Fuera! 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 De hecho, no juego una más y ya cierro lo que. Ya suyo. Me enojo y me van a hacer la... Dime de que solo disfruto un poco más el fin de semana. No se va a abrir. Se han visto los videítes. ¿Ya? ¡Fuera! ¡Nos loelling! ¡SUSCRÍB vous leyour ! ¡Eh! Anyway... y ¡Not名is! ¡Sí! ¡Eh! ¡FI! ¡Rocky! ¡Oh, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.